La realidad aumentada es una tecnología muy novedosa y nuestros alumnos de posgrado ya desarrollan mejoras para aplicarla en la industria y la vida cotidiana. Descubramos cómo funciona. Bien, básicamente lo que estaré comentándoles es que es un sistema en el cual me estoy relacionando, es un sistema de realidad aumentada espacial, prácticamente consiste en generar en un ambiente real imágenes virtuales proyectándolas directamente sobre el espacio. Regularmente los sistemas que son datados así se reconocen como realidad aumentada o realidad virtual. Este proyecto en particular ataca una necesidad y a su vez un sistema que lo que hace es enriquecer el espacio dado una proyección con un sistema de proyección. Regularmente esos sistemas se han visto a nivel público, digamos en proyecciones en edificios o en proyecciones prácticamente con videojuegos inclusive. Para este caso, para el caso de la investigación, realmente lo que está inmerso es el hecho de que pueda participar o que esté proyectado para generar una colaboración con la industria. Esto es el sistema en sí, está basado en dos cámaras prácticamente, aquí debe haber un proyector y pues la idea original es poder hacer proyección en el espacio, digamos en la superficie en este caso. Regularmente este tipo de sistema pues colabora muy bien con lo que significa manufactura, con lo que significa selección de material. Entre otras cosas, el objetivo es desarrollar una aplicación, pues de redamentada, que sea robusta o escalable en este caso, con retroalimentación. Esto es, que se pueda generar una interacción en tiempo real, dadas las condiciones de donde se vaya a trabajar. La diferencia o una de las diferencias y ventajas de este sistema de redamentada espacial con respecto a los sistemas de redamentada, pues es que no radica en establecer un sistema en la cabeza o un sistema para otras pantallas o con pantallas. Entonces, pues se eliminan ese tipo de medios y se conforma un sistema espacial. Hay muchas ventajas en ello, hay muchos usuarios que pueden aprovechar toda la información. Se está pensando en que esta aplicación tenga una proyección a nivel de capacitación, a nivel de ayuda y ensamblaje para algunas piezas complejas. Evidentemente, pues bueno, los tiempos actuales en la industria son tan diversos que lo que nos hacen es generar nuevas soluciones a las nuevas problemáticas. Entonces, entre otros objetivos, en el caso de objetivos específicos, pues es generar puntos dimensionales escaneados para generar una malla de 3D, que es la parte de reconstrucción, básicamente. Y luego una proyección. Pues un problema a resolver, evidentemente, es el funcionamiento de máquinas y manufacturas dando solución, en este caso, o asistencia, inclusive. Ensamplaje dentro de la industria, disminuir el porcentaje de accidentes para evaluación de sistemas de alto riesgo, aumentar la eficiencia asistiendo a especialistas en la capacitación o aliestramiento. El impacto que se pretende en Zacatecas, como en Zacatecas, como en la nación, pues es establecer que un sistema de vanguardia lleve un enfoque a la industria 4.0 y así ser inmersos en las nuevas tecnologías.